chicos antes de empezar con este vídeo le recomiendo esta página ya ni master donde vas a obtener diamantes gratis pase élite hoy camino a grabar con unos youtubers muy famosos que vivían aquí en colombia adivinen quienes son amores hoy he grabado demasiados vídeos con los cracks y con yolo y yolo aventuras y titanes y no puedo creer cuántos vídeos hemos grabado y quiero decirles algo al fin me vengué de yolo pero no te van a ver este vídeo en mi canal espero que mañana si no mañana ha pasado así que esperen y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!